¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es mi bebé! ¡Qué linda! Ya me bañaron, me echaron mis cremitas Y ahora vamos a jugar Para luego... No, pero ve, escucha, escucha Vamos a jugar, vamos a comer y vamos a dormir ¡A dormir! Y bueno, ya aquí Sofi terminó su siesta Del día, de la tarde Y ya comió Pero está un poco inquieta Entonces la puse acá porque necesito terminar Unas cosas Acá tengo cafecito y galletas porque yo así no logré dormir Estoy activa, tengo energía Entonces ya luego que llega Andrés Cenamos, empezamos todo el día Sin vernos, entonces no, como que hago mucho Estas brochas las lavé No sé si les gustaría que les haga un tutorial de cómo las lavo Y ahorita lo voy a organizar Voy a organizar un poquito mis accesorios Que están desordenados Entonces... Que los tengo Lo que hago es que los saco todos Tip para organizarse Nunca lo hagas así como de a poquito O en el mismo lugar Saca todo Y luego organízalo Pareciera que te vas a tardar más Pero es mucho más rápido Entonces Yo voy a sacar todo esto A mí me encantan los compartimientos así Todos los que son cajitas chiquitas Para organizar gavetas Eso es lo mejor Entonces Entonces Lo que voy a hacer es quitarlo todo Y volverlo a poner como en su lugar Porque a veces Del apuro O del no tener tiempo Colocamos las cosas Las vamos colocando Y ahí se desordenan Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita Porque los accesorios Organizar como la peinadora Y también Quería como organizar el clóset Pero bueno Vamos a ver si me da tiempo Son las cuatro Más o menos Como a las cinco y media Más o menos llegan tres Y ahí es donde comemos Y eso Entonces Creo que me va a dar tiempo Y esto de verdad Que es lo máximo Máximo Porque tengo las manos libres Y puedo Hacer algo Mientras ella está inquieta Puedo comer Galletitas con café Que es lo máximo también Ven por lo menos acá Miren lo desorganizado Que está esto Entonces Aquí tengo Esta gavetita Y lo voy a hacer sacar todo Y voy a ver Cómo puedo reorganizar ¿Ven lo que les hablo? De tener varios Como Festicas Así Entonces voy a ver Cómo puedo Tratar de minimizar Y ver cómo Puedo organizar Esto mejor Tengo hasta esto aquí Imagínense Por lo menos Esto Quita demasiado espacio Tener esto así Entonces voy a quitar Todo esto Lo voy a poner acá Esto por lo menos Casi no los uso Entonces Esto aquí Me quita demasiado espacio Lo voy a quitar Y lo voy a poner En el clóset De una vez Quitar esto de acá Bueno Les muestro mi avance Aquí solamente puse Los pequeños plateados Dorados Aquí sí hay como De todos Que no entran Como en una categoría Plateada y dorada Y aquí Y aquí Como que estos dos Ácidos que más uso Y collares que más uso Dorado y plateado Acá Esta marca es súper buena Pero estos No tienen marca Pero Son malos Miren Más 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 Mi mamá diría Bótalo Casi con algo Que no estás utilizando Pero yo creo que Tal vez para como Separarme un poquito A veces me puede funcionar Así Más Vamos a darle otra oportunidad Quedé así toda regia, miren Mostrándole los ganchos Quedé toda linda y regia Bueno Algo que también hago para como cambiar Es que si esto yo por ejemplo lo tenía acá Ahora lo coloco acá Remodelo Remodelo Para darle como un ambiente diferente a mis cametas Y esto acá Puse las pinturas de uñas Que más uso Hay que limpiar esto Puse esto Y lo que voy a organizarlo es de la siguiente manera De estas cajitas Tengo dos pero La de abajo no tiene nada Para ahorrar espacio Porque no estoy utilizándola La voy a colocar así Y esto así, estas son pulseras La manera de organizarlo y ya listo Lo organicé y está listo Y esta del maquillaje no está tan desorganizada Pero voy a poner todo en su lugar Entonces así quedó Organicé mejor para aquí no tener nada Porque igual aunque yo coloque cosas acá Como que bueno puedo colocar esto Entonces si quiero algo de acá Tengo que sacarlo Entonces así se me hace más fácil Tener todo Y sacarlo de esta manera Así Y es mucho más rápido También se ve mucho más limpio Así Y aquí en el closet Que esto está al lado de la peinadora Le encontré un uso a esto Que no le he encontrado un uso Y es el siguiente Aquí voy a poner Aquí es el maquillaje como de diario Que más uso Entonces Esto se me hace más fácil agarrarlo Y tener todo ahí Por si necesito maquillar en otro lado Estas son las brochas que más utilizo También las tengo separadas Estas son otras brochas Entonces Eso es un consejo bien chévere Pongan las brochas Pongan las cosas que más usan En un Como que en un lugar diferente Porque Si necesitan maquillarse rápido O maquillarse en otro lugar Tienen ya todo a la mano Esto es lo que más uso en brochas Y esto es lo que más uso En polvos y maquillajes ¿Ok? Hola Benji Mi bebé Qué linda Díganme las noches Buenas noches Buenas noches Ya nos cambiamos el pañal Y nos vamos a tomar un tetrito Y nos vamos a dormir Buenas noches Buenas noches